En la campaña global contra el estrés crónico que estamos realizando desde el año pasado 2019 y que está viviendo ahora de frente este gran esfuerzo que se ha hecho con las personas que han tenido el bien de escuchar, el alerta 7 Cantando, bailando, gritando, zapateando, hemos alertado Ahora nos han bajado del puesto de vigía para guerrear en el campo de batalla La espiritualidad es uno de los ingredientes más importantes de las recetas biológicas contra guerra biológica Estamos buscando soldados que quieran hacer un cambio en sus vidas Que quieran repetir mil veces hasta convencerse que sin Dios no somos nada Nos enseñaron a decirle Dios pero Él entiende cuando le llamamos porque Él conoce nuestra voz Debemos repetirnos a nosotros mismos que no necesitamos nada que nos mate Como la lechecita, los huevitos, la carnecita, el pollito, la salchichita, los jamoncitos, el ketchup, la mayonesa Todos los alimentos procesados, lo que te prometen vida pero que realmente son muertos O muerto en vida, vitaminas sintéticas, proteínas sintéticas, todo lo que venga en tarritos, aderezos para ensaladas Y si quieres saber más solo llámenme 647-573-9567 Vamos hoy a analizar, no analizar porque eso de analizar ya cada cual analiza de acuerdo a su coeficiente intelectual y sus ganas de vivir Solo vamos a reflexionar en la respuesta de Job que le contestó a Elifaz A ver, esta es la respuesta de Job en el capítulo 9 Job tomó la palabra y dijo En verdad, yo sé muy bien que es así Elifaz estaba aseverando muchas realidades Como input, respuesta de las cosas universales, de las leyes universales Que nos dan una respuesta contundente hacia nuestros actos Y Job le dice Sí, en verdad yo sé Muy bien que es así ¿Cómo puede un hombre justificarse ante Dios? Si quiere discutir con él, no podría responderle Ni una entre mil veces Su corazón es sabio y fuerte Y su fuerza es enorme ¿Quién puede resistirle impunemente? Él traslada los montes sin que se den cuenta Y los sacude en su furor Él remueve la tierra de su sitio Y sus columnas se bambolean Si él no quiere, no aparece el sol Si él las tapa, no lucen las estrellas Él solo despejó la bóveda de las estrellas Y camina por encima de los mares Él ha dispuesto la osa y Orión Las pleyades y las cámaras del sur Hace cosas tan grandes que son insondables Y maravillas que no pueden contarse Si pasa junto a mí Yo no lo veo Si me pasa a rozar No me doy cuenta Él se apodera de una presa Si él se apodera de una presa ¿Quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué es lo que hace? Dios no se vuelve atrás cuando se enoja Leámoslo todo en casa Y hagamos una comparación con nuestras vidas Hoy 13 de abril del 2020 En plena guerra biológica Vamos a ganar la guerra Llámame Vamos a unirnos Todos los soldados Que queremos hacer un cambio de 180 grados No solo para tener Salud pasivosa Sino para que nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Tengan salud pasivosa Firmo de puño y letra Magnolia, caras radiantes Healthy lifestyle 2020 Un estilo de vida Que dé vida Por nosotros mismos Por nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Limpia la mente Limpia el cuerpo por dentro y por fuera Limpia la casa Limpia la calle Limpia la comida Haciendo una guerra biológica Contra guerra biológica Recetas biológicas Contra guerra biológica Nosotros guerreamos Con recetas biológicas